Música Música Que si de donde vengo, cuanta gente tengo Que es lo que ando siendo, cual es mi función Soy brazo armado, si aunque quede claro No daré más información, aquí en la encuesta traigo siete carros La última pregunta La verdad se me olvidó Música Quieren comprar mis cueros, pero yo no vendo lo que a mis dos viejos tanto les costó No soy cualquiera para estar en venta y en la huelga tengo mi tostón Si quieren cantarme un puño de tierra, vamos a negociarlo Y ahí nos vemos al pompón Pensaron que solo era una torchita cuando intentaron robarme la vida Pero que las sorpresas se llevaron cuando miraron lo que sostenía Era mi cuerno que abogaba por mi vida Ay que bonita atracaterarme aquel día Deje plantadas las golondrinas Ahí le va pa' toda la malatrada mi compa Y así suena los nietos de Manuel ¡Ánimo! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! De los punteros desaparecieron y me lograron aprender La suerte me hizo una mala jugada, envuelto en la atarraya Ni modo ya que iba a ser Ahorita no hay señal, solo trae dos rayitas, pero nadie se cambia de compañía Todo el terreno está en mi territorio y no se me acaba la pila Los cargadores siempre van conmigo, unos para la guerra Y el otro me da parrilla La gloria para los que se nos fueron y mucha suerte a los que se quedaron Para el gobierno todo mi coraje, espero el día poder manifestarlo Y aunque el desespero no visite a la escuelita Y a la familia se le siga respetando Son mis deseos más anhelados Son mis deseos más anhelados Son mis deseos más anhelados